Has dejado, abandonado, aquel amor Que te entregue, y mi alma que hoy se encuentra hecha a pedazos No se puede, reponer, de aquel dolor Que le diste a mi vida, marchándote de mi lado Si vieras, cuanto te extraño Tomándome paso las horas, en los billares Preguntándome, por qué fallé Jugando y jugando, como lo hice con tu vida Perdóname, amor de ayer Y por eso, dominando El temor, de hablarte a ti He venido a pedir que regrese de nuevo a mi lado No he podido, olvidar, aquel dolor Que le diste a mi vida, marchándote de mi lado Regresa, porque te extraño Tomándome paso las horas, en los billares Preguntándome, por qué fallé Jugando y jugando, como lo hice con tu vida Perdóname, amor de ayer Amor de ayer Gracias por ver el video